Hola, ¿qué tal? Como en cada uno de mis vídeos, daros una cálida bienvenida al canal de CastorSecVE. La verdad es que ha tardado dos meses Tesla en sacar un nuevo software para el coche. Debe de ser que la mayoría de los desarrolladores están en China y como sabréis en enero es una época en la que se trabaja poco porque es el nuevo año chino. Se celebra creo que son un par de semanas y después como que tarda todo un poquito en volver al día a día. Y bueno, digamos que han hecho una actualización que verdaderamente no es que merezca mucho la pena. En primer lugar nos han puesto que han tenido unas correcciones de errores, no sabemos a cuáles se refieren. Sería una buena cosa que hicieran una publicación de notas de cuáles son los errores que se han corregido. Además nos han dado esa nueva manera de que se caliente el volante en diferentes niveles, caliente, menos caliente y casi casi nada de caliente. Para que sea un poquito más acople con la temperatura del habitáculo. Y también esto lo han hecho creo que con los sillones de las personas que están en el coche. Pero esto ya estaba antes, solamente ha cambiado un poquito un poco el sistema de funcionamiento me imagino. Y el tercer cambio que han hecho que me parece una porquería es que puedas ver la cámara dentro del coche. Que bueno, está bien que sepas que la puedes enchufar. Pero lo que sería verdaderamente útil es que en caso de accidente o en caso de golpe pudieses grabar con la dashcam cuando le das al motor de grabar o cuando le das al claxon que se grabara también la cabina dentro del coche. Y esto es porque así sería útil, se podrían utilizar las cámaras del coche en un juicio porque se podría ver lo que sucede fuera del coche y lo que sucede dentro del coche. Que es lo que se pide para que sea de valor en un juicio y esto pues no lo tenemos porque al no tener la opción de grabar también con la cámara interna lo que está ocurriendo dentro del habitáculo. Pues que nos hayan puesto ese botoncito de poderle darle ahí a ver la camarita pues me parece una cosa que es curiosa pero que no nos aporta nada. Y quizás por eso pienso que es la actualización más chapuza de Tesla hasta el momento y además que han tardado dos meses en hacer la nueva actualización y además que es la primera año 2023. Y si ya empezamos con cositas como estas pues la verdad es que no le veo ninguna utilidad a este nuevo firmware update que han hecho sobre todo para el país en el que yo resido. No sé si en otros países tendréis Zoom, WeChat y todas estas cosas que se ponían en China como el Mango TV. Mango TV y esas cosas que han puesto de más. Y bueno como digo si empiezan ya con chapucitas como esta pues la verdad es que un poquito de miedo sí que me están dando. Y nada voy a enseñaros un momento como se pone esta cámara en el interior para la gente que quizás no lo encuentre. Y deciros que os suscribáis al canal, deis un like y vamos a enseñaros un poquito como es esta cámara por dentro que bueno como digo si fuera útil pues sería mejor. Pero bueno vamos a ver. Veamos si aparca mejor. Y bueno queda un poquito mejor que antes por lo menos esto se lo han corregido. Bien como vamos a la cámara estamos aquí en el menú le damos aquí al cochecito que es el menú de Tesla ya sabéis vamos al servicio y como veis pone aquí vista previa de cámara. Le damos a vista previa de cámara y ahí es cuando se ve nuestra cámara de coche que no guarda nada y como veis una calidad pésima. Y bueno que se vea esto pues me parece que no lo han trabajado mucho. Pero bueno así es como se ve la cámara como veis una calidad como la de las cámaras de fuera igualita o sea no tenemos otra cosa. Bueno aunque estas cámaras parecen mejor. Y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado el vídeo nos vemos aquí a Castor TQV en un próximo vídeo.